¿Qué más mi querido Félix Antonio? Oye, resulta que nuestros compañeros de Televisa Espectáculos, comandado por la jefa, Marapá, 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 entrevistaron al señor más laureado, más nominado en este momento, Alfonso Cuarón, y él habló acerca de las nominaciones que ha tenido como 10. El de moda, el de moda. El de moda, mira. El de moda, mira. El de moda, el de astronauta, de tanto que escuchaba. En entrevista exclusiva con Televisa Espectáculos, el director Alfonso Cuarón nos habla de sus 10 nominaciones al Oscar por su película Gravedad, así como el exitoso momento que está viviendo en su carrera. Felicidades. Muchas gracias. 10 nominaciones al Oscar. ¿Qué significa para Alfonso todo esto? No, pues está muy divertido. O sea, mira, ha sido un gran año en cine. Hay grandes películas y hay grandes películas nominadas y hay muchas más grandes películas también no nominadas. Yo estaba volando, estaba sobre el Atlántico. Yo no me enteré hasta mucho más tarde. Yo siempre soy el último y enterése de todo. Lo anterior lo comentó durante los premios a los productores que se realizó en Beverly Hills, California, donde acudieron varias celebridades, entre ellas Brad Pitt, quien lució un nuevo corte de pelo. No, mira, esto lo tomas un día a la vez. De aquí a los Oscars hay una cantidad enorme de premiaciones y ceremonias, entonces vas y vas a una cada día. No, estoy consciente de lo que está sucediendo, pero te digo, lo tomas como un día a la vez, ¿sabes? Al final de cuentas la película está hecha. El nerviosismo es antes. El nerviosismo es cuando estás haciendo la película, estás tratando de hacer la mejor película posible. Y pues qué buena onda el apoyo de la banda. Se ha sentido, se ha sentido bien bonito el apoyo de la banda. Y yo les agradezco mucho además el apoyo que el público en México tuvo por la película y el apoyo que se me ha mostrado a mí personalmente, además de a la película. Y a Jonás. Muchas gracias, Alfonso. Y a ti, muchas gracias. Y de pensarse que Alfonso Cuarón fue buscando a Sandra Bullock hasta su casa, residencia en Austin, Texas, para que aceptara el papel, porque ella estaba renuente a aceptarlo. Sandra Bullock no quería, estaba inmersa en su mundo de madre, de madre doméstica con su hijo, que no quería poner a un lado el cine y la televisión para dedicarse a su familia. Y fue Cuarón hasta Austin, Texas, a contratarla. Y miren, además, de hecho, lo pasé de mojado yo, le hice el paro. Oye, diría el reportero, pues es que ir al espacio no todos los días, amigo. Oye, pero me gusta la página. Ojalá ahí pasa algo en la vida real entre Cuarón y Sandra Bullock.